O sea, con la pregunta, siento que en el día de hoy, con todo lo que viene el restaurante del equipo, a nivel anímico, pero no lo ha de entrar a los dos, en el equipo de él, que depende del equipo, pero con todo lo que no sea, vamos a estar los fantasmas, vamos a estar muy bien y nos vamos a estar con la capacidad de verlo. Sí, desde luego que en todas las oportunidades que vamos a jugar, que tengamos, creo que es una oportunidad para ir mejorando y para ir demostrando un poco más de solidez, un poco más de juego, un poco más sabiendo, como bien dices, que nuestro rival en el día de hoy era de inferior categoría. Y bueno, vemos que hay muchas sorpresas a pesar de todo esto. Entonces, pues bueno, yo quiero valorar un poco la actitud de todos los jugadores en el día de hoy, de ir recuperando jugadores que han estado fuera del equipo por diferentes circunstancias, también recuperar jugadores para la causa y para el siguiente compromiso que tenemos importante el fin de semana y tratar de ir, como te digo, con ese espíritu de mejorar y con buenos resultados, siempre refuerza y anima, desde luego. Es el turno de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quiera, Roberto. Buenas noches, míster. Buenas noches. Sinceramente, o sea, no escucho nada de lo que ha dicho porque no sé qué pasa. Lo intento, lo intento, lo intento, pero... Vale, muy bien. Parece que, pues sí que ha funcionado la segunda unidad, se ha disfrutado, pues el equipo Vesco ya... También no hay un cambio en el partido contra Ferrasa, pero creo que por eso estaba contento, pero sí, si lo he dicho ya, y la cuestión es una cuestión muy rara, Bueno, a ver, me voy a juntar un poco más al ordenador, que creo que así igual me oyes mejor. ¿Me oyes mejor? ¿No? Ya, yo también, yo también lo oigo, yo también lo oigo. Vale. Bueno, a ver, yo creo que no hay ni unidad A ni unidad B. Yo trato de valorar a toda mi plantilla y con la frecuencia de partidos que tenemos es importante, pues también graduar los esfuerzos y tratar de cuidar a los jugadores sabiendo las diferentes circunstancias que tenemos con todos ellos. Las valoraciones de jugar, me hablas de la portería, de diferentes posiciones, yo las valoraciones las hago todos los días. No necesito tampoco ver un partido o una actuación más de un jugador o no en una posición determinada. Trato de valorar a todos y de elegir los mejores. Estoy contento con el partido de hoy y bueno, ya veremos de cara al próximo partido qué elección hacemos. Cerramos con el chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. Hola, hola, Alex. Te voy a preguntar y voy a intentar también. Vale, vale. Una rápida, nos ha sorprendido que la llana a las 4 y 15 minutos, no sé si ha pasado algo en la noche. Estaba explicando un tiempo, y luego, así, no sobre el último, sino más de ir a la que le entramos, necesitaba un partido, una victoria, y no algo tranquilo, y que no haya habido un partido. Todos necesitamos victorias, no el entrenador, no los jugadores, todos, para realmente ganar en confianza, ganar en ánimo. Todos necesitamos resultados, se trabaja mejor. Bueno, cuando las cosas no vienen bien y no se consiguen, es más duro, pero lo intentamos hacer de la misma manera o incluso mejor, porque se necesita más. Con el caso de Lato, sí que es cierto que tenía unas pequeñas molestias debido a todo el esfuerzo que ha hecho cuando ha llegado hace poco, se ha recuperado hace poco de la enfermedad, y creíamos conveniente protegerle un poco para no perderlo. Bueno, no era lo ideal tampoco igual en ese momento sacar a José, pero realmente lo necesitábamos.